y ya estamos en una entrega más de esto que se llama añeros vía y hoy tenemos un invitado que vino de gorra no paga nada como tú de las bandas más taquilleras de discos denver de los que más venden señor el bribón no señor estamos hablando del chris flanagan de tequila y ron aplauso con nosotros este personaje en una entrevista diferente en una entrevista en la cual no hablamos de música si no nos juntamos para echar desmadre y cotorrear como debe de ser las que tienes con la banda cuando se hace una fiesta echando el trago o no mi querido tris es correcto señor que es lo que le sigue compadre me han dicho que lo han sacado en brazos es cierto señor pues una vez me dijeron me llevaron la carnetilla y les dije este no me lleves no me lleves ya te traigo la carnetilla entonces ya le dieron por el chicloso somos 44 hay buffet aprovecha oye queremos platicar nos habían dicho que tú eres un personaje que eres bueno para el putazo que es bueno para el bofe que desde muy chavito te gustaba agarrarte a chingar bueno si está bofe no está bofón lo que crees que yo la verdad no pelear este hagamos el amor y no la pelea te estás con el recto a saber que nunca te peleas en la escuela secundaria en la prepa que nunca hasta la fecha nunca ha tenido la necesidad de dejarme un tiro y a ese güey que madre a este de los que se juntaban ahí el bribón de los que se juntaban ahí en en los estos arcos no nunca no es cierto se organizaban las pasiones de cristo compadre más bien me acuerdo muy bien que era surtido rico pasión de cristo y te ibas bien moleteado tu casa y eso quedó usted también así como cristo cuando sacó sí 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 no con llagas y moretones por todos lados ustedes nunca se peleó muy aburrido y por una chica no la verdad es que no sea no pero imagino que si en la escuela llegó un cabrón al cual le caías mal wey y te quiso madrear hasta la fecha yo creo que hay un chingo de cabros que les caigo mal ahí están a mí salud 27 odian wey fíjate que soy como la américa o me aman o me odian y si tú que eres americanista si los odian a esta la prueba fiel a ver vamos a ver dime en esta semana cuántas veces has tenido sexo y híjole yo tengo el sexo 24 7 pero con mujeres pero con el dragón y con el vivo el bribón pregúntale dragón se lastimó la patita y él sabe por qué no al contrario lo agarraste de patita de ángel eso es el zapatito que traía me quedó de arete la banda es bien chismosa no en serio nos mandaron los mensajes pregúntenle esto por favor porque no hablas al pinche david pues salió putito no la verdad es que es que este decidió hacer un proyecto nuevo este le está yendo muy bien y dijo no pues a mí me late que emitió me toque y ahí nos vemos a su tío pues las malas lenguas comentan es que su tío lo toca adentro o afuera imagínate compadre tiene una pregunta si no equivoco aquí le cae mal usted de los rockeros de rock nacional yo a mí me cae mal a primero a ti quien te cae mal aparte de bribón no hace que el bribón no me cae mal al contrario hubo muy buena amistad y le está yendo muy chido que bueno este pero en realidad no hay nadie me que pero un güey que digas si no mames me caga su música no me gusta lo que hace ese güey o sea tiene que haber alguno vince chris no te van a ver es que cada quien hace su chamba y cada que le echa ganas a sus hay por favor pero no la neta y cómo hace su chamba y híjole eso de otras cámaras de los de la mano cambiarnos pues ahí de vez en cuando éste no la verdad es que ningún queda bien señores y de los que estamos aquí que le cae mal a ver estamos aquí pues ya éste entramos aquí en controversia del señor productor y yo estoy creo que se enamoró de mí hay tiro hay tiro una cosa realmente lamentable entonces vamos a ver que es que hoy voy a pelear por primera vez en la vida hoy voy a pelear es que es el look como de cobra de si ves estalón me gusta bueno y cómo te gusta malote a te gusta que te trajen con el recto o con el chanfle a mí me late que me den la hora no de no no soy casado pero estoy más que comprometido estamos está rejuntado algo hay de eso algo se lo pregunto porque cómo ha ido con las suegras lo quieren las suegras no lo que crees que hasta donde yo tengo entendido me adora mismo eso te dice eso te ha demostrado bueno pero las suegras son como la semilla del jitomate papi cómo es eso no sirve empanada pero ahí están ahí están chingli chingli no la respuesta fuera del mx pero yo creo que se la chinga en algún momento respeto muchísimo pero en algún momento así de tus chicas la mamá de alguna de tus novias te ha gustado hasta hace tiempo era yo alérgico a los suegros como que no preguntamos si te gustaba alguna suegra la verdad es que no todas ya estaban muy grandes compadre no el jovencito y la de ahorita que estoy apenas en los primeros 30 años de mi infancia y tu papá ya está grande no la tuya no sé cómo esté pero yo no tengo que ya está grande qué tipo de sugra están tocados híjole de todo metiches este rabalera la comelona la peor así que digan esta no la soportaba no la soporto no una una que fue bien metiche compadre no no la de ahorita que te decía se metió hasta lo que no le importaba pero como que se metió hasta los dedos entonces era brava era guerrera más bien eh más bien oye chris tú porque crees que en muchas ocasiones las relaciones fracasan cuando uno ya está casado a qué crees que se dale un tipo que no hacen el amor cabrón no quiero cometer el mismo error haga el amor diario casa quiere y la neta no permitan que su suegra se metan muchachos que la suegra no se mete en su relación ni nada más en la cama ni la mamá de él o sea usted metía a la suegra y a la hija en la cama no 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 nunca nunca por separado siempre bien portado tenía en su turno cada quien en su turno como en parisina se cae en su turno haga otra pregunta señor productor yo quiero saber cuáles han sido las broncas de tequila y ron puta madre vida y milagros de tequila y ron compadre no son son un chingo yo creo que la historia de tequila y ron es este trágico media si porque porque ha habido lágrimas risas este sangre diga nombres nombres no ya no tiene caso recordado si tiene caso cuando fue la última vez que lloro ya tiene un chingo cuando se la dejó en el porto troy no fíjate que una vez una vez unas unas chicas unas fans de tequila y ron me hicieron llorar en un cumpleaños porque le metieron no 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 fíjate que se llevaron un dildo ese día no no este no me habían regalado nada ni un pinche mensaje de felicitación y ese día me regalaron un pastel y un cartel no de de crisis feliz cumpleaños no mames no me lo esperaba y por qué le dicen crisis pues me llamo cristian por eso quiero pensar que por eso pendejo a su entrevista no porque le dicen criss puede ser listo puede ser cristian no es de cristóforo es cristian cristóforo esta pregunta se llama conociendo tu cuerpo mira o sea quieres conocer el mío sí sí señor dos puños cabeza libre hay casco alemán cabeza de ratón sin orejas si no se acabe la pregunta si salen blancos qué significa si salen amarillos qué significa y sobre todo lo más cabrón y ya te voy a decir algo si salen blancos te chorearon no si salen amarillos a veces puedo que yo en mi caso a viento bronca bueno y aquí saben no sé tendríamos que preguntarle a ciertos personajes como a cuáles a mí mira por decirlo yo hace tiempo tenía una granja y tenía este de cemento no 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 tenía tenía puerquitos y todo y tenía uno que era deportista y medallas de ese cochino medallas ganaba me da la impresión que usted me quiere así es así no como creer a usted le gusta costa rica ha ido a costa rica fíjate que lo que más me late son las palomas y como le gustan a usted quiénes las mujeres dudas venusas yo como el aventurero me gustan este como dice la canción a ver pero que antes dígalo cantando ándale ándale no me la sé me gustan altas flacas delgadas estamos hablando de mujeres y yo de miembros con ustedes necesarios detrás de cámaras albur tras albur bien nutrido este como médicamente mire yo la verdad en albures no compito porque me chupan las brujas a mí porque pegaron la delantera del señor a mí porque me ve san pedro y se enoja yo tengo una pregunta señor por ahí me dicen que está vetado el señor es cierto sí señor ya ni le contestan ya ni sé qué onda porque ya no le abren pues igual porque no alcanzó el timbre todavía no sabemos ahí hacemos algo para que alcance igual y si puede ser puede ser que hiciste porque no hizo sabes tú también no te hagas bueno pues soy un personaje que tiene el finísimo donde cagarla ya me sarté ya me sarté yo solo pero estoy un personaje tiene el finísimo donde equivocarse sí que te dicen el palomo no por eso no no que crees que me dicen el diarreas que soy puro pedo para cagar aguado pero cuenta el chisme cuenta el chisme qué pasó a ver o sea por qué no lo quieren pues no es que no me quieran fíjate que hubo ahí errores de el ahora sí que me tocó la novatada produjo un disco de nuevas bandas y me tocó la novatada a payolero no traicionando a dm se llevó el chayo de hecho de hecho ese disco lo produjo en la disquera y luego y me tocó la novatada porque este algunos grupos quedaron mal este y usted quedó peor y no entregue el resultado que se esperaba no entonces y quiero pensar que por ahí salió votado vetado este y todo lo que termina en algo por eso sí bien vestido hasta chavarrito qué pregunta tiene señor señor usted era de table dance era el deporte favorito yo este no se partía la madre no iba al tiempo entonces aquí aquí casi es vivo güey por qué lo invitaron o sea salimos a bailar y cuánto te dio ya después ya después ya después cuánto te pago me dio como 30 barros en aquel entonces 20 barros ¿cómo se llama? Raquel Ramón ahí te hablan Ramón señor última pregunta señor productor se la paso al buen chiquis ah cómo no siempre se la pasas es que atrás hace rato estaba platicando de que me dieras chance para poder hacer la entrevista ya salí albureado otra vez es que está chiquito siempre 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 me prestas esa atención que merezco gracias ahí está a ver dígame con qué banda del rock mexicano le gustaría trabajar a Chris Flanagan venga es que hay muchas hermano no 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 bueno primero póngase a trabajar con el tequila y rock primero saque un disco aquí me tengo que reponer every word del dragón yo quise desviar casi lloró fíjate que casi lloró en aquel clip que hiciste que le preguntaste a David sobre su vida y milagros a mí me gustaría volver a trabajar con Chris Flanagan me vas a hacer yo así es más ahorita aquí a esta cámara que está de frente mándale un beso al buen David chiquito ahí está como siempre diciendo cosas interesantes ya sabe lo que se le desea dios te bendiga compadre eso es todo tus redes sociales amigo por favor como no ahí en facebook me encuentran como Chris Flanagan está la página oficial de tequila y ron este pues nada más no tengo instagram ah ok y está el disco de te dejé partir para que lo busquen para que venda señor por favor que venda uno ya queremos que venda aunque sea un disco para que regrese a David para que regrese a la compañía está cabrón eh hicieron mil discos y solo se ha vendido y hemos vendido menos tres creo rápidamente el lugar en donde estamos señor estamos ubicados bueno estamos aquí llevando la entrevista y este cotorreo no somos nada distro café ubicado en Medellín 381 esquina con viaducto ciudad de México por favor cáigale bala está muy chido el ambiente vengan a cotorrear vale la pena buen ambiente venden ropa venden discos hay de todo señor permíteme lo mejor de todo se alquila este compadre la música aquí en el reggaetón señor puro rock and roll señores puro rock and roll ya nos vamos esto fue Nieros VIP eeah 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 ¡Gracias!